Hola que tal amigas como están el día de hoy les quiero enseñar como hacer una bolsita de rosita fresita super económica y rápido vamos a ver como se hace muy bien voy a necesitar unos bondes que ya saben que los encuentran en mi blog y en mi facebook y aquí abajo les dejo el link directo que les lleva a estos dos medios voy a utilizar papel de regalo para sacar mi imagen de rosita fresita ya que es muy económico pero también pueden utilizar stickers, invitaciones, en fin lo que encuentro muy bien vamos a posar nuestros bondes a foamy y yo ya aquí los tengo y que les parece si empezamos con la decoración yo recorté solamente el contorno y voy a poner silicón para sujetar mi imagen así y en el molde les incluyo un moño ahí está que en el video pasado ya les enseñé como hacerlo yo aquí ya lo tengo para no devorar y se lo voy a poner abajo ustedes de acuerdo a su imagen se lo pueden poner arriba en un ladito no sé en esta ocasión como mi papel tiene esta parte que no me gustó ahí lo voy a poner y me va a tapar esas letras y aparte que queda lindo ¿no? y pudieran colocar más cosas aquí de las mismas parecitas que trae el papel o alguna otra cosa pero como esta imagen es bastante grande yo creo que así ya se ve bien ¿ok? también ocupamos una tira que mide 5 centímetros por 42 centímetros de las ok vamos a empezar más o menos a unos 3 centímetros de esta parte ahí y vamos a pegar a más o menos medio centímetro o un centímetro ahí que no nos quede en ras porque luego a veces no nos queda tan reforzado y si lo metemos poquito como que agarra mejor a esta tira de foamy yo le pegué cartoncito de ese de cereal para que tenga cierta dureza y resista más los dulces ¿ok? entonces empezamos ahí tenemos que ir sosteniendo un buen rato si tienen pegamento instantáneo queda mejor y quedan menos manchas aquí en el fondo muy bien ya que la tenemos así vamos a poner silicón en toda la parte de arriba en toda la parte de arriba así y luego ponemos la otra pieza que cortamos así y presionamos y presionamos para que quede bien pegadito y listo y listo así nos queda nuestra bolsita súper fácil y rápida de hacer si te gustó si te gustó el video no olvides compartirlo y si todavía no estás suscrito en el canal te invito a que lo hagas para que no te pierdas los próximos videos hasta la próxima chau chau